¿Cómo ha sido el último examen MIR? El último examen MIR se realizó a finales de enero del 2012. Pero aunque se realizó en 2012, en el cuadernillo que recibieron los aspirantes figuraba pruebas selectivas 2011. Es decir, el Ministerio utiliza para hablar del MIR el año en el que el MIR se convoca. Se convocó en septiembre del 2011, aunque el examen fue en enero del 2012. En curso MIR Asturias utilizamos este mismo sistema. O sea que cuando hablamos del MIR 2011 es el último MIR, el de enero del 2012. ¿Cómo ha sido este examen? Las características generales son las siguientes. Como todo MIR es un examen largo, muy largo, no tiene nada que ver los exámenes de los años 80 con los actuales, donde hay que leer el doble de rápido y decidir también con el doble de agilidad que en la década de los 80. Aunque hablamos de un rango de dificultad en los exámenes de MIR, todos los exámenes de MIR son difíciles. Aunque dentro de ese grado de dificultad unos son más fáciles y otros más difíciles. O sea que cuando hablamos de un examen de MIR, todos tienen un grado de dificultad acotado por el Ministerio en un relativo rango de dificultad. Y dentro de ese rango nosotros podemos decir si está en el extremo fácil o en el extremo difícil. Pues bueno, el último examen dentro de ser un examen MIR no estaba en el rango más de dificultad extremo, sino más bien fue un examen fácil. Y todos los exámenes MIR son exámenes duros. Si no los llevas preparados, pues estar 5 horas sentado con una máxima concentración te cuesta enormemente. Pero a pesar de ser largo, difícil y duro, esto se puede conseguir, esto escalar esta montaña, sin ninguna duda. Hay que ser positivos. Los MIR se han ido creciendo en longitud según se han ido incorporando mayor número de preguntas en forma de caso clínico. Las preguntas de caso clínico son preguntas donde el enunciado se emite en multitud de datos, como los que el médico puede encontrar en la consulta del paciente, que orientan hacia un determinado diagnóstico o bien la pregunta hacerse sobre alguna alternativa terapéutica. Fijaros que muy recientemente el MIR anterior, el MIR 2010, tuvo un grado de complejidad tal que los agentes que son interlocutores del ministerio en esto, que son los estudiantes de medicina representados por CEM, protestaron por la especial densidad y complejidad que alcanzó el examen de hace tan solo dos años. Los dos últimos años, de los tres últimos años, 2009 y 2010 han sido exámenes de dificultad extrema, muy difíciles. Y 2011, en cambio, el último año ha sido un examen fácil dentro de lo que es un MIR. El número de caracteres es la variable que utilizamos para definir la longitud del examen, no las páginas del examen porque dependen de la composición de las preguntas y cómo están deseparadas entre sí. Contando caracteres, tenemos que el MIR no ha dejado de crecer, pasando de 60 y pico mil caracteres a cerca, el tope, en torno a 140 y tantos mil, que se alcanzó en el MIR 2008. El MIR de ahora, el último examen, ha sido un MIR largo, con más de 130 mil caracteres, aún que no llega a los extremos de 143 mil, que ya hemos visto en varias convocatorias. Y eso, que a partir del 2009, el número de preguntas que conforman el examen es menor. Esto se ha reducido en 25 preguntas, pasando de 250 a 225 preguntas. ¿Qué porcentaje de esas preguntas eran casos clínicos? En el último MIR, un 58%, un porcentaje ligeramente inferior al visto en el MIR anterior, el MIR 2010, donde superó el 60%. ¿Cuántas preguntas había en forma de casos clínicos? 137 de las 235, porque son 225 más 10 de reserva, eran preguntas de formato de caso clínico. Por lo tanto, hay que estar entrenando a este tipo de preguntas, porque representan más de la mitad del examen. Es el segundo examen de la historia, con mayor número de casos clínicos, y refleja el interés del ministerio para que el examen sea una forma, aunque en formato de preguntas de elección múltiple, de valorar las habilidades clínicas de los candidatos. Un porcentaje de esas preguntas, el 13%, eran casos clínicos ligados a imágenes diagnósticas, que figuran en los últimos años, en el inicio del examen, al principio del cuadernillo. Esto en la historia del MIR es un fenómeno muy reciente, solo ha ocurrido en los tres últimos años, y de 2009 a 2010, el número de preguntas vinculadas a imágenes ha subido de 25 a 30, y aquí ha permanecido esto estancado en las dos últimas convocatorias. Estas preguntas, los casos clínicos vienen, o sea, las imágenes asociadas vienen en un cuadernillo aparte, de forma que el candidato pueda tener abierto simultáneamente el cuadernillo donde está la pregunta y el cuadernillo de la imagen. No hay que asustarse con estas preguntas, porque en ocasiones la imagen solo es ilustrativa, o sea, que con el enunciado de la pregunta basta para contestar la respuesta correcta. Pero bueno, es otra forma más de ver el esfuerzo del ministerio por hacer de la prueba MIR una prueba que sea capaz de medir las habilidades clínicas de los aspirantes. ¿Qué asignaturas podemos encontrar representadas dentro de este examen? Pues en último examen hay representantes de 34 asignaturas diferentes, no todas son igual de importantes, así la asignatura más importante y que reúne mayor número de preguntas es la mezcla de preguntas de biostatística y medicina preventiva, seguidas de digestivo, pulmón e infeccioso. En el otro extremo podemos encontrar preguntas de comunicación, preguntas de cirugía vascular, etc. Con tan solo una pregunta. Hay 34 asignaturas diferentes, de forma que se cubre casi la totalidad del segundo ciclo de medicina y además hay preguntas de asignaturas básicas como anatomía, fisiología, farmacología, anatomía patológica, microbiología, genética. Vamos a dividir estas asignaturas en tres grandes grupos. El grupo de aparatos que son los clásicos que estudiamos en médica junto con la quirúrgica correspondiente, aparato digestivo, aparato urinario, aparato nervioso, corazón, respiratorio, etc. Pues bueno, el número de preguntas de aparatos supone 120, es decir, pues esto, más de la mitad de las preguntas del examen. Pero es importante saber que solo es en torno a esa mitad, es decir, que estudiando solo las médicas y las quirúrgicas no tenemos cubierto la totalidad del examen, sino tan solo la mitad. El otro gran grupo serían el de asignaturas básicas donde encontramos anatomía, farmacología, fisiología, etc. Y nos queda un último grupo que llamamos otras especialidades donde están incluidas las otras asignaturas que no pertenecen a ninguno de los dos grupos anteriores. Bueno, dentro de los aparatos, el número de preguntas ha ido relativamente desde finales de los 90 hasta la actualidad, disminuyendo desde casi 160 a 120. Parte de esa reducción se debe a la reducción del número de preguntas del examen de las últimas tres convocatorias. Entonces, vemos que es una parte bastante estable del examen. Y así, si consideramos la forma de predecir la composición del examen, la media desde el cambio de paradigma, es decir, la media de los tres últimos años, vemos que no hay mucha diferencia en cada una de las asignaturas entre lo que predice la media de los tres últimos años y lo que realmente ocurrió el último año. Y así, el aparato más importante es sin duda digestivo, con 20 preguntas, seguido de infeccioso, respiratorio y corazón. En un nivel un poquito inferior encontramos otro grupo que es riñón, nervioso, endocrino y sangre. Y por debajo, el aparato reúne en menor número de preguntas reumatología. Lo más preguntado, aparato digestivo. Y si tenemos que hacer una media para quedarnos solo con una cifra, el número de preguntas que suele caer de cada aparato viene a ser en torno a unas 13. Cambiamos de grupo, pasamos al de otras especialidades. Aquí, el número de preguntas de la última convocatoria es de 91 y también se ha reducido desde el 2006, progresivamente, sobre todo como consecuencia de esa reducción del 10% de las preguntas del examen que apareció por primera vez en 2009. Bueno, ¿cuál de este subgrupo de otras especialidades es la asignatura más importante? Pues la más importante de este subgrupo y de todo el MIR es sin duda la asignatura de biostatística, epidemiología y medicina preventiva, que supone más de un 10% de las preguntas del examen, 25 preguntas en la última convocatoria. En otro subgrupo encontramos como asignaturas muy importantes, casi tan importantes como las asignaturas de aparatos a la pediatría y a la ginecología y obstetricia. Otro escalón más abajo encontraríamos a la psiquiatría. Un poco más abajo a la trauma. Las preguntas de trauma aparecen normalmente mezcladas con su médica correspondiente, que sería la reumatología, entre comillas, médica correspondiente. Luego en otro escalón más abajo encontramos las médico quirúrgicas, derma, ojos y otorrino. Otorrino solía estar también igual que ojos en torno a cuatro preguntas, pero desde que aparece una nueva especialidad similar, que es la cirugía masilofacial, pierde una de las preguntas otorrino para donársela a cirugía masilofacial que tiene una o dos. Encontramos también en la parte final preguntas, ya pocas preguntas de muchas asignaturas distintas. Dos preguntas de oncología, dos preguntas de gestión hospitalaria, lo más preguntado, fijaros, preventiva, diez veces más preguntado que oncología o gestión, preguntas de cuidados paliativos, de geriatría, de urgencias, de cirugía masilofacial, cirugía plástica y vascular, anestesia solía caer en las últimas concuatorias, aunque en MIR 2011 no cayó ninguna pregunta, lo cual esto no era lo esperable, y alguna pregunta de comunicación. Salvo esto, o sea, la falta de la pregunta de anestesia, el resto del examen ha sido muy predecible. Y nos queda, por último, hablar de las preguntas de asignaturas básicas. Algunas de las asignaturas básicas han sido eliminadas de esta clasificación e incorporadas a la médica correspondiente. Por ejemplo, no vamos a ver incluidas como asignatura básica las preguntas de microbiología, porque nosotros las hemos agrupado dentro de la asignatura de enfermedades infecciosas. Nos quedan unas preguntas que suman en torno al 10% de las preguntas del examen, 24 preguntas en la última convocatoria, donde encontramos una zona también bastante estable, lo más preguntado, farmacología, y luego la media de preguntas del resto de las asignaturas viene a ser en torno a unas 4, 4 de fisiología, 4 de anatomía, 4 de inmunología, 4 o 3 de anatomía patológica, y 3 preguntas en la última convocatoria de genética. Como veis, la biostatística, que muchos de vosotros la habéis estudiado en los primeros cursos, los hemos incorporado dentro de las preguntas de medicina preventiva, lo hemos agrupado con esa otra asignatura. Microbiología tampoco está aquí, hemos dicho que lo hemos movido con enfermedades infecciosas. Sobre la agrupación de las respuestas del examen, clásicamente por un sesgo existente en las personas que ponen las preguntas con tendencia a ocultar la respuesta correcta rodeada de distractores, y eso hace que psicológicamente la persona que hace la pregunta no le guste poner como respuesta correcta la primera opción o la quinta opción donde queda por alguno de los dos lados desnuda de un distractor, por arriba o por abajo, sino colocarlo en medio. Eso ha hecho que durante la mayor parte de la historia del MIR las respuestas más frecuentes, o sea, la opción que era escogida como respuesta correcta más frecuentemente por el examinador eran sin duda la roja y la verde, que corresponden a las respuestas centrales, la 3 y la 4, seguida de la amarilla, que es la respuesta número 2, quedando como las menos populares, para ser escogida como respuesta correcta, los dos extremos, el 1 y el 5. A lo largo de la última década veis que esto sigue siendo así, año tras año, hasta que ocurre algo y todas las respuestas se hacen igualmente probables. Esto es un hecho que refleja probablemente el Ministerio lo que está haciendo ahora para evitar este sesgo que conoce que existe, es mezclar aleatoriamente el orden de las respuestas una vez han sido confeccionadas por los examinadores. Eso hace que en la actualidad no nos podamos guiar por este truco. Ahora, todas las respuestas tienen en principio las mismas probabilidades de ser a priori correctas. Esto ha ocurrido, un cambio importante en las dos últimas convocatorias, y este truco ha perdido su validez. Por eso es muy importante seguir analizando la evolución del MIR, que va mutando y cambiando y evolucionando año a año. El número de preguntas repetidas de las 235 que componían el examen es prácticamente la mitad, 112 de las 235 eran conceptos repetidos. Casi la mitad del examen, el 49%. Por lo tanto, es muy importante durante la preparación hacer hincapié en la realización y repetición sistemática de las preguntas del MIR de años anteriores, que deben guiar tanto el estudio como el repaso a través de la repetición de exámenes MIR completos. El número de preguntas repetidas no ha dejado de crecer desde la historia del MIR, y hemos alcanzado el máximo en la última convocatoria con 112 preguntas. Estas mitad de las preguntas del examen, la única forma de reconocerlas es sabiéndose prácticamente de memoria de los años anteriores, cosa que muy pocos candidatos son capaces de hacer. De forma que la mayor parte de la gente, de nuestros alumnos, inclusive que pasan muchísimas horas sobre las preguntas del MIR, cuando te enfrentas directamente el día del examen a esas preguntas, no las reconoces como repetidas. La verdad es que hemos calculado cuál es el porcentaje de netas que sacan las preguntas repetidas frente a las no repetidas, y aunque ellos no sean conscientes de que esas preguntas son repetidas, la aciertan con mayor probabilidad que las preguntas nuevas, sobre conceptos que nunca han sido preguntados hasta ese momento. Vamos a hablar ahora de la dificultad. Y es importante saber que no podemos comparar los datos de dos MIR diferentes, porque cada MIR tiene un grado de dificultad diferente. Y así, en tan solo dos años, hemos visto cómo el péndulo de la dificultad en el MIR, del ministerio, ha oscilado entre los dos extremos de ese rango de dificultad que mantiene, de ese rango de calidad que mantiene el ministerio en la confección del examen, pasando del extremo más difícil, MIR 2010, a casi el extremo más fácil en el último MIR, en MIR 2011. La dificultad se mide en netas, y en netas en cada uno de los percentiles. Si medimos la dificultad en un punto, en la mediana, en la P50, veremos que la mediana de netas en el MIR 2010, de la totalidad de la población MIR, de los más de 11.000 electores, fue de 86. Mientras que, un año después, esa mediana de netas subió casi 12 netas, a 98. Era igualmente difícil sacar 98 puntos en el MIR 2011, podemos decir que sacar 86 puntos en el 2010. Estas dos puntuaciones no se pueden comparar porque han sido obtenidos en dos exámenes con distinto grado de dificultad. Así, si ya no hablamos de solo los dos últimos años, sino de toda la década anterior, vemos como la dificultad a medida de la mediana, a través de la mediana de preguntas netas de la población, oscila entre una dificultad máxima de los dos últimos, o sea, de los años 2009 y 2010, en torno a 85-86 preguntas netas, hasta una dificultad mínima obtenida en el examen del 2007-2003, con cerca de 100 netas de mediana y seguida muy de cerca de lo que ocurrió el año pasado, con 98. Por eso hemos dicho al principio de la presentación que el examen del último año, el MIR 2011, ha sido un examen fácil dentro de la dificultad que tiene el examen MIR, mientras que los dos exámenes anteriores fueron dos exámenes muy difíciles. Esta oscilación brusca en cuanto a la dificultad hace que no sea predecible la dificultad del próximo MIR. Va a oscilar entre este rango, en MIRs fáciles, o bien MIRs regulares, o bien MIRs difíciles. La preparación que hagamos en curso MIR Asturias durante este año estará orientada a simulacros de dificultad media, porque desde un simulacro de dificultad media, el cambio hacia cualquier movimiento del ministerio, imprevisible hacia arriba o hacia abajo en cuanto a dificultad, será menor que si escogemos alguno de los extremos de preparación, fácil o difícil. De forma simplificada, podemos hablar de un examen MIR fácil cuando la mediana ronda 100, un examen de dificultad media cuando ronda 95 y un examen de dificultad alta cuando ronda 85. La mediana de toda la población. Estamos hablando de toda la población. Todos los electores presentados al MIR y no solo los alumnos. La dificultad del próximo MIR es impredecible. Por lo tanto, estamos apuntando a un objetivo que se mueve, no es un objetivo estático. Y el acertar va a depender de la casualidad. Y por eso, para disminuir la variabilidad entre la preparación que vais a seguir con los simulacros y lo que va a ocurrir en vuestro propio MIR, hemos escogido este año simulacros de dificultad media. Por lo tanto, los simulacros de este año son distintos de los del año pasado, que a su vez fueron distintos de los del año anterior. Bueno, si vemos y agrupamos todas las preguntas de los últimos años, desde 2005 al 2011, y las clasificamos por el grado de dificultad medido por el porcentaje de alumnos que las aciertan, alumnos del curso, encontramos que el grupo más numeroso, casi la mitad del examen, son preguntas fáciles, 45%, seguido de un tercio restante de preguntas de dificultad media, y menos del 20% son preguntas difíciles. Esas preguntas difíciles pueden ser excluidas prácticamente de la preparación, porque lo importante sería casi detectarlas, y para muchos de las personas que se presentan, detectarlas y no contestarlas, para centrarnos en las preguntas normales y fáciles. ¿Qué ha ocurrido en el último examen MIR? Pues fijaros, como ha sido un examen más fácil, el porcentaje de preguntas fáciles se ha incrementado de un 45 a un 51, el porcentaje de preguntas normales respecto al año anterior se ha reducido, y se ha reducido aún más el porcentaje de preguntas difíciles, un 3% respecto a la media de los últimos 6 años. Es decir, quedaros con el amarillo y el verde, es decir, el MIR se aprueba con un buen número de orden, no fallando las preguntas fáciles y las regulares, y olvidando las preguntas difíciles, que son solo una minoría. La mayor parte de las preguntas están agrupadas en estas categorías. Luego, independientemente de la dificultad de un MIR, considerado como un ente global, podemos medir la dificultad en cada una de las asignaturas, y así vemos que no todas las asignaturas tienen el mismo índice de dificultad. Si estamos midiendo la dificultad en el porcentaje de aciertos, en el porcentaje de válidas, no es correcto del todo esta forma de medir, porque realmente el MIR ya sabéis que tiene negativos por las preguntas erróneas, de forma que la forma mejor de medir la dificultad sería en porcentaje de netas en cada una de las asignaturas. Pero bueno, para poder comparar con los históricos de años anteriores calculados en porcentaje de válidas, de preguntas acertadas por nuestros alumnos, encontramos en el extremo de las asignaturas más fáciles, medicina legal y cirugía masilofacial, con más de un 70% de preguntas acertadas por nuestros alumnos, seguidas de las preguntas de comunicación, que aunque esto son preguntas de reciente aparición en el MIR, son preguntas normalmente que se contestan con sentido común, preguntas de cirugía vascular, dermatología, otorrino, son preguntas que aciertan más de dos terceras partes de nuestros alumnos, y luego por debajo nos encontramos otras asignaturas, como pueden ser ojos, sangre, nefro, pediatría, endocrino, infeccioso, anatomía patológica o psiquiatría, que todas ellas tienen más de un 60% de aciertos en los últimos años. Podemos hablar del bloque de dificultad media, donde encontraríamos las preguntas de preventiva, trauma, ginecología, respiratorio, digestivo, reumatología, corazón, gestión, según vamos bajando en esta lista, la dificultad va aumentando, neurología, cuidados paliativos, anestesia y oncología. Aquí hemos cortado para dificultades, o sea, dificultad media en un 50% de acierto de las preguntas, y nos queda el margen más difícil del examen, que son las asignaturas que frecuentemente la gente no prepara durante el curso, que es urgencias, farmacología, inmunología, bioética, genética, anatomía, cirugía plástica, fisiología, geriatría, embriología. Estas asignaturas, algunas se incorporan a la preparación como cirugía plástica, que tendréis medio día, compartida con cirugía masilofacial. Genética, tendréis un día dedicado específicamente a genética y otro día dedicado a inmunología, otro día dedicado a farmacología, y luego no dedicaremos tiempo, porque se cubre con la preparación del resto de las médicas, las urgencias, específicamente la anatomía, que está incluida también la anatomía de cada aparato, con aparato urinario, con corazón, con respiratorio, etc., y lo mismo con la fisiología. Hemos dicho que el examen MIR es un examen con negativos, es decir, que penaliza el fallar, el errar preguntas. Por cada tres preguntas erróneas, te quitas una pregunta acertada, de forma que realmente la dificultad no debería medirse, como hemos hecho hasta ahora, en válidas, sino en preguntas netas. Si medimos la dificultad en preguntas netas, podemos encontrar algunos cambios en este ranking de dificultades de las distintas asignaturas. Esperamos que esta presentación de cómo ha sido el último examen MIR te ayude a orientar la preparación de tu futuro MIR 2012.